bueno apreten cinturones fogoneando hey señores buenos días gracias por mantener la sintonía recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube y gracias señores por reportarme siempre los buenos comentarios hacia la sección fogoneando y en el día de hoy queridos compañeros yo quiero si quiero poner el día de hoy a nuestra amiga sarosh bertín ay no puede ser si ustedes saben que el día de ayer vi una publicación que hizo nuestra amiga sarosh y a propósito de este vídeo que vi por ahí que no sé si fernelis lo tengan que por ahí quería comentar algo sobre esto tú sabes que sarosh viajó hacia la ciudad de colombia y allá la recibió un club de fans lo vieron claro que sí nuestro querido compañero richard hernández estuvo compartiendo el vídeo en su cuenta si yo lo pude compartir también el día de ayer lo pueden ver en nuestra cuenta el fogón tv y me puse a analizar un poquito la vida de sarosh y viendo todo lo que ha sucedido con ella me doy cuenta de que sarosh no pega ni con coquí o sea ha pasado tanto tiempo sarosh tiene tantos años inventando y nada inventando 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 haciendo cosas tú sabes que ella no era artista ella era modelo y luego lanzó una carrera como urbana pero me puse a investigar el día de ayer un poquito sobre sarosh y unas publicaciones que han llamado muchísimo la atención que ella la ha hecho para generar controversia y creo que ni aún así ha logrado nada tú sabes que tengo por aquí que hace un tiempo creo que aproximadamente dos meses ella compró un perro no sé si lo vieron un perro que vale 28 mil dólares se hizo un boom en redes sociales y ni el perro ladrón o sea no pasó nada ustedes vieron el perro pero ni ella se cree que el perro con todo 28 mil dólares ella también hizo un calendario recuerda sí pero eso es más viejo tú está atrás eso fue lo primero lo primero lo mío mariela ven al siglo 21 mi amor por favor tú sabes que porque tú está hablando de la historia pero reme 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 remebrando de este tiempo para acá el calendario ya hace muchísimo en el dos mil uno ya lo hizo en el dos mil uno ya trabaja en tele antilla ya llega de último la cosa mira ah bueno sabes que también yarexa otra cosa de las que vi que me llamó mucho la atención del el las estrategias que ella ha tenido para llamar la atención y ha sido que fue a sin tabú y ella dijo que ella tenía 50 orgasmo por noche yo me lo imagino lo pudiera imagínense una mujer que tenga 50 orgasmo por noche y ahí para mí quedó en calidad de habladora pero esa esa mujer se atreve a comerse otra por sonido como a comerse una muy realidades de ella es a los señores necesito que escuchen bien saros grabó como zar la para grabó con kiko el crazy grabó con químico todas las fotos que saros publica en sus redes sociales son semi desnuda y nada díganme qué ha pasado con saros que hace tantas cosas y al final saros no pega con nada tú sabes que otra cosa que fue lo que vi el día de ayer que por eso fue que traje el fogoneando del día de hoy es esa publicidad del día de ayer con todos los fans esos fans fueron pagados pero pagados de donde ella es una realidad no no es realidad en colombia hay una realidad lo que pasa es que ustedes le tienen envidia y por eso que estamos como que mencionan el tema de que ellos son fanes de música de modelaje de ella hay que ver porque ellos estaban ahí lo que pasa es que ella es una figura emblemática de la república dominicana y de nuestra vecina isla de haití y ustedes como mujeres lo que le tienen envidia pero para ti todo el mundo lamentablemente sí que saros se conocí de aquí e internacionalmente hay que decir otra cosa no porque ella no haya tenido una gran pegada aquí no significa que en colombia no esté pegado porque por ejemplo lo último que ricarena pegó aquí fue con del amor se acaba hace 20 años y ricarena es un éxito en colombia pero yo no es que todo el mundo la conoce yo fui a colombia y yo en tu casa la conocen a ella porque tú le pones los vídeos los hijos tuyos es conocido sabes que una de las cosas también que yo veo que hace saros es que ella apoya su su nacionalidad el pueblo haitiano en cuera todas las fotos cuando mataron al presidente no sé si recuerdan saros salió con una foto semi desnuda y lamento mucho la pérdida tan grande que tuvo nuestro país mi amiga pero si tú vas a hacer una publicación así mi amor vístete ahora para navidad vi que hizo una foto muy bonita no que ustedes le tienen envidia al cuerpo de ella pero ella tiene razón lo que pasa es que los sentimientos están por dentro entonces ahora yo quiero dejar una pregunta aquí en el panel esa situación que ha pasado con saros todo este tiempo que ya tiene invirtiendo de barde porque no ha pegado nada eso le hace bien o le hace mal a su carrera en barde no fogón en algún momento ya logrará ya la pegada y yo creo también que el público no esté valorando que saros hace un gran trabajo saros invierte los vídeos musicales respondiste el público no la está valorando el público no le está copiando lo que pasa con proceso quizás si ya dijera muchas malas palabras quizás si hiciera muchas cosas la gente la valorará de todos los temas que tú mencionaste me parece que el único que la gente como que medio asimiló fue el que fue con químico y al final yo entiendo que ella misma tumbó el tema porque después lanzó otra canción pero a donde lo asimiló sí fue un buen tema hay que buscarlo el tema al ser búscalo y ese tema del químico con saros ese iba más o menos hacer algo está bien cántamelo un poco dime la melodía yo necesito entonces que tú me abras la llamada para preguntarle al público sobre la la pegada de saros dónde está pegada y si está pegada en colombia y toda esa pata de ahogado que ha tirado saros tan bella y tan hermosa y tan bien que me cae gracias a dios si me cae de verdad me cae súper bien tiene tres millón ochocientos el claro el tema con químico hace un año quiere comerme como es que tú dices de los temas que no no yo estoy tele antillas como dijo axel para que me dé un f5 ella no participó en los premios hit una sí sí claro esa otra espérate que esa otra que me acordaste saros saros está en todas las alfombras y yo me pregunto qué diablo que la invitan porque es una figura yo la veo en todas las alfombras y digo cuál es la conexión que ella tiene para que le invitan a cantar que a que invitan a saros vamos con el público entonces que tú quieres saber de saros que tú quieres que la gente te responde su pegada que me que me hablen un tema de saros y si el vídeo es real y la gente que le encanta googlear porque el público se la sabe toda dígame si está pegada en colombia es una realidad en colombia buenos días atención ya que di hello mira a mí me dijeron que a toda esa gente ya le dio 500 pesos y un pica pollo como así fue una bandeja paisa para que buenos días el único talento que tiene saros es que bonita y su papá tiene cuarto más nada pero es un corte ella era dura ella era dura como presentador no se le puede quitar a su mérito 8 0 9 3 3 8 10 37 fogón quiere que la gente le diga si saros está pegado en colombia sí o no si el vídeo publicado por ella de los fanáticos es real y si se ha pegado en algo quizá claro que sí la pancarta bueno mira yo voy a decir algo la industria musical en colombia es muy diferente a cómo se maneja que en república dominicana verdad estamos claro de eso hay gente por ejemplo como boni mencionó pame el mancebo te chifatule también natalí natalí jacín que aquí verdad no tan que tiene que el boom pero en colombia si le va muy bien ahora de ahí a eso a recibirlo con pancarta y con un club de fans y un pueblo ahí lo dudo pero como que lo dudo quizá yo creen que ya todavía trabajan aquí se habla español y mi amor que no la conoce claro que sí no la conoce ni en haití no la conoce que tú crees que ella tú crees que ella debió quedarse como presentadora claro que si muchísimo mejor le iba creo que como modelo también no puede esforzar que de tu es que tú dijiste eso mismo también que debió quedarse como presentador hablando de saros pero lo dijiste también hablando de saros es una artista polifacética estamos hablando de saros buenos días casos aislados buenos días buenos días mi amor señores hay que dejar de ser complaciente esa muchacha lamentablemente tiene una gana de estrellato se le nota de aquí a legua esa muchacha no va a conocer nadie no ha pegado nada nunca en su vida bueno señor pero la vida todo un proceso y está haciendo el trabajo aparte en el caso de los artistas los primeros 25 años son los más difíciles oye o sea tú estás diciendo que ya le esperan 25 años va a pegarse que se retire de eso deja eso no pero tú dijiste que ya estaba pegada en colombia claro que sí pero estamos hablando de la república dominicana estás contradiciendo pero está pegada pero en un trayecto difícil a donde la gente no está llamando tú sabes por qué porque la gente claro que la conoce no que tú la odio y condicionar el público la quiero hiciste lo que hace luis ni que condiciona el público por eso la odia también se nota no tiene chance todavía que se ponga un chimo a picante más vulgar y que haga los vídeos más picante y más vulgar lo dijo sola pero que sus canciones son muy limpias no incluso atención toxicro debieron de incluir a saros versi en el café al do femenino tú te imaginas incluso hay que hacer una segunda parte ya tenía que pagarle a toxicro para que la meta ahí o sea que tú quieres decir que ya paga no claro que todo es pago tiene un talento yo no he dicho que no tiene talento lo que no tiene gracia para pegar con esta buenos días buen día buen día dale mi amor yo no sabía que el peor en el medio del dominicano otro dominicano porque tú dices eso o porque mira lo que dice fogón que esta pregunta ya nadie la conoce pero lo que pasa es que a ella no ha tenido la suerte como como mucho artista la casa de las primicias la fuente de la fuente la fuente de 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 la